Anteriormente ¡Oh no! Las hojas están enruladas y amarillentas ¿Habrá sido un insecto? ¡Demonios! ¡Son pulgones! Los combatiré con un insecticida natural y ecológico Pasados unos días de que aplicamos este insecticida que fabricamos en casa El extracto de cáscaras de naranja y jabón Ahuyentó o eliminó la mayoría de los pulgones y las hojas se ven algo dañadas Pero no enruladas al máximo como aquellas primeras que vimos en videos anteriores Y además han crecido en vez de detener su crecimiento Enrularse, ponerse amarillas y secarse Que era lo que pasaba Otra cosa que descubrí fue que lo que yo creía que eran otros insectos perjudiciales En realidad eran larvas de mariquita o vaquita de San Antonio Que según Wikipedia tiene diversos nombres alrededor del mundo Como catita, vaquita de San Antonio, chinita, petita, mariquita, cocos, sarantontón O San Antonito, Catarina y Tortolita Las mariquitas adultas ponen sus huevos en las plantas donde detectan colonias de pulgones Así las crías nacen y tienen mucha más comida disponible Por eso yo había encontrado huevos en las hojas En los días siguientes, el duraznero se pobló de larvas Que recorrían la planta en busca de pulgones Y el cambio ha sido muy grande con su ayuda Ahora se han vuelto pupas y van a quedar así por un tiempo Hasta que aparezcan las adultas que seguirán comiendo pulgones Y volverán a comenzar con el ciclo Así que ya saben, cuando vean mariquitas Ya sea sus huevos, larvas, pupas o adultas No las toquen, no las quiten Porque estas hermosas insectas son nuestras grandes aliadas Recordar suscribirse Y si les ha gustado, pues darle un pulgar arriba Gracias por estar Seguimos en la huerta de Daniel Gracias por ver el video